Se me paso de lanza No mames, me dio volteado todo el plato Hasta por... Racha de asesinatos No mames, parecía que lo traía de sonaja Mi paquete Se pasó de lanza ese güey Dice, no, 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 no Se me pasó de lanza No, y que me... Y saben cuando tuve que sospechar Tuve que haber sospechado Cuando el pendiente se bajó Del carro y me dijo Muy buenas tardes, que tengo un excelente día Aquí le tengo su pedido Señor, muchas gracias por la propina Y que Dios lo bendiga, adiós Cuando me dijo eso Yo tuve que haber pensado Chingada madre Este... Pues me está agradeciendo con madre Va a dejarle hoy propinilla extra No, luego ya cuando vi el plato Dije, ah, pues por eso andaba bien amable El pendiente Pinche plato lo traía como sonaja Bueno mames Se me pasó de lanza Ya llegó Jumper ¿Cómo te fue con la oreja? De la cola, perro Uy No mames Eran dos güeyes Valió madre A la bestia Eran dos güeyes Creí que nomás era un pendiente Eran los dos No chat Es que que coraje Da mucho coraje ese rollo No mames Así Siempre que pidas algo De comida De Uber Eats De food Lo que sea Rapi Lo que tú quieras Siempre que pidas Si el güey Se porta Hasta se pone un pinche altar Casi casi Pa' agradecerte Es porque la pinche comida Viene toda tirada Locos A la bestia Este es de ley ¿Qué dice? Este Que ya son chilaquil Yo pido una pizza De peperoni Y su libro es cisa Y no traía peperoni ¿Cómo así güey? ¿Qué dicen? A la Tugisman Saludos hermanos El güey ese Se lo traía en las clalgas Yo creo que sí güey No No, no, no Gracias por los tips De nada Saludos ¿Cómo te va con los hoyos? Ya se salió el gusano Nomás era una garrapata Para no era tan grave Como un gusano Era una garrapatilla Hola Rubio Flores Saludos hermano Era por estar aquí en el directo Muchas gracias bro Es conmídate de transportar Por eso llega así güey Bien revuelto Yo creo que sí bro No, no, no Más es esa vez Lo que he hecho güey No, no, no Más es esa vez güey Este Es que te digo Son cosas muy como que Ay Como te explico güey No se echa Yo no soy grosero Con los repartidores Entiendo que tengan Un mal día Mejor no me pongo La camisa de nada Asesinato doble Asesinato doble Asesinato cuádruple La neta güey Los voy a hacer sinceros güey Yo siempre he tenido problemas Con los repartidores Y no porque les de propina baja Pero es que la realidad Esos güey son bien exigentes Loco Por ejemplo Mira El pinche pan Mandales para un taco No güey Yo siempre les dejo Del 10 Al 15% Y ya les conté Lo que me pasó Una vez con un repartidor Por eso no pidan Caldos Literal güey A ver No es mame Lo que yo les voy a decir Perros Yo andaba bien A gusto Pero bien a gusto En la casa Limpiando y todo A un vato Lo mandé por un Por un fabuloso Para que no sepa Que es un Un fabuloso Es un limpiapiso A chinga Ese güey se teletransportó Es un Es un limpiapisos Y todo lo que tú quieras Va que le dar A tu casa Y por un cloro Creo que eran dos cosas O un suavitel O algo así Pero eran dos cosas Nomás Dos cositas Tú dirás Bueno pues Pues dos cositas Cuanto le leí Como 35 de propina Más o menos Ese güey Y ese creo que El chat ya se la sabe Dominando No pues Que le doy A lo mejor Repartidos Ven todos Estén Y son haters Baneados Yo creo que si Porque no Ni como 35 güey O sea No mames Nomás de hacer Para un pinche Suavitel Y un cloro No seas mamón Nomás de tener El mandado Completo No Pues nada Chat Pues que Que A la bestia Pues estaba Mi hermana En la casa Imparable Pues que llegó Mi carnala Que le dije Ese día Que mi carnala Fue la que salió Porque pues Yo iba a prender Y todo el rollo Total Ella sale Por el pedido Y todo Y que el gasto Se enoja Se enojó Que dijo Ni pa' la vuelta Que era muy poquito Pa' la vuelta O sea Que es lo que Se gastaba de gas Y no se que tanto En su pinche moto Y yo si de No mames Uy que no mames Ese güey Que le pasa A ver Ahora no Es porque su novia Lo dejó Y porque no le dan Porque está bien pendiente Y es mi culpa Yo pinche viejo Mamila güey A ver Me cabré ese güey Con madre A ver si no me lo roban Revolución No mames Se me traba el joystick Listo Uy voy Está peleando un chingo Aquí enfrente de mí Sergio Sergio Costa Gracias por las 100 Guapo La bestia A la madre Por las 200 Muchas gracias Perro Muchas gracias No manches Por las 200 Loco Me cabré ese Pendiente Güey A huevo A huevo Me dio a la baja A la madre Pues cuánto me está donando Perro Gracias güey No las había visto A la bestia Como 300 Si se fue A la bestia Muchas gracias Loco 100 100 200 400 400 Güey 400 Mucho Dele van Ese güey No mames Dele por las 400 Perro Muchas gracias Ya llegó el sugar Y yo que insano Crack Vámonos Por arriba A la bestia Se la va a rifar Se rifó Las 500 Loco Ese hombre Debe ser El señor Humildad Güey Se rifó 500 Güey A la bestia 500 500 Estrellonas Así nomás Quedó Papito Lloren más Lloren menos Güey Que rollo Junio Romero Por las 500 Tú también Guapo Muchas gracias Loco A la bestia Güey Ese güey También llegó Y se la puso Sobre la mesa El Junio Romero Y yo Que genial Que genial Que rollo Gustavo Gracias por las 100 Estrellotas No mames Que Jesús Josué Daniel También me donó 500 Güey Que rollo José Daniel También tú Güey Por las 500 Loco A la bestia Güey No mames Hoy es el día De los chidos O qué Hoy es el día De los insanos O qué Gracias Gustavo Adolfo Tú también Por las 50 Pero muchas gracias Güey No mames No 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 lo bestia Güey Se pasaron De lanza Se pasaron De lanza Perros A quien le tengo Que jalar Qué o qué Hoy a quien le tengo Que jalar Hoy a quien le tengo